Shalom, vamos a responder hoy una pregunta que me ha enviado Jenny y es muy importante este tema porque me pregunta acerca del colesterol, me cuenta una historia que ocurrió con ella y controlando el colesterol en las comidas, uno puede mejorar mucho la calidad de vida. Por eso es importante la pregunta que me envía, lo que nos cuenta y también la recomendación que después os mencionaré. Jenny me ha escrito así, que tengo un cordial saludo, Rabino, escuché el vídeo suyo sobre el azúcar en la sangre, no me la he chequeado, el azúcar y el colesterol, y he bebido mucha gaseosa últimamente. Mi madre siempre me ha dicho, no bebas refresco por beber muchos refrescos, una vez estuve hospitalizada. Diez días internada en un cuarto en el hospital, sola, sin ver el día ni el sol. En aquella cama postrada con una infección de orina que me dio diarrea. Ronchas en la piel, me inyectaron esos diez días que yo estuve internada por beber refresco. Yo estaba desesperada de querer ver el día cuando estaba muy adolescente, de 20 años. Yo tenía el colesterol a 340, lo andaba muy altísimo. El doctor se asustó mucho, dijo, tenía muchísima grasa mi corazón, qué peligroso, un paro cardíaco, y me dieron un tratamiento para el colesterol. Ahora mis años que tengo avanzado, no me he chequeado mi colesterol y el azúcar tampoco. Lo tendré presente, gracias que me recordó, aunque me da miedo que me digan, usted tiene azúcar o colesterol, no sé cómo reaccionaré. Es muy importante controlarse el azúcar y el colesterol, porque, como adelanté, eso puede mejorar mucho la calidad de vida. Y no hay que tener miedo, porque los resultados van a ser la medición que uno va a tener para mejorar. Nunca para empeorar, nunca para empeorar. Uno sabe ahora si el colesterol da demasiado alto o el azúcar en la sangre que supera la medida de 100. En ese caso hay que realizar una dieta o tomar la medicación correspondiente para bajar esos niveles. Eso, ¿cómo afecta la vida del exceso de azúcar? El exceso de azúcar es algo que provoca debilidad, problemas para caminar, incluso no puede tener. Siente también un hormigueo cuando lleva algún peso, siente un hormigueo en las manos, o puede sentirlo en los pies también, puede haber calambres. Entonces, eso es algo que debe controlarse, el azúcar que hay en la sangre. Si uno hace un análisis de glucosa, en ese caso vas a ver si está bien o tiene que hacer una dieta. No hay que asustarse porque es importante. Es solamente el momento del análisis, que la aguja es muy fina, es algo que no ocurre nada, es un instante nada más, breves segundos y después en un par de días tienen listo el resultado y el resultado va a servir solamente para mejorar, para poder tomar conciencia tanto de la glucosa que uno tiene en la sangre, si uno tiene exceso, hay que saber que además de comer correctamente, sin exceso de azúcar, por ejemplo las gaseosas tienen muchísimo azúcar, una botella de azúcar tiene 40 o 41 cucharadas de azúcar, cada 100 mililitros tiene entre 2 y 3 cucharadas de azúcar, depende de la empresa que fabrica esas gaseosas. Y hay muchos otros productos que tienen mucho azúcar y el colesterol también. Hay que saber cómo comer, para eso hay que ir a un nutricionista. Cuando uno tiene el análisis de sangre, listo, que el médico se lo da y le dijo tiene exceso de azúcar y tiene exceso de colesterol, si le dijo, si le dijo está todo bien, está todo bien. Pero si no, si tiene un exceso, tienes que ver cómo bajarlo. Ir a un nutricionista, si el médico le da medicación, eso es imprescindible, tomar la medicación para poder bajar los niveles. Pero si tiene la posibilidad de ir a un nutricionista, y aunque le den medicación, puede ir a un nutricionista de todos modos y según la dieta que le da, puede bajar naturalmente los niveles de azúcar y también de colesterol. Y eso va a hacer que no tenga que tomar medicación, si uno es consciente y equilibrado. Por ejemplo, le van a recomendar seguramente que al pollo, cada vez que come pollo una persona que tiene demasiado colesterol, le quite la piel. No coma la piel, porque eso es lo que trae el colesterol. Y hay productos también, masas de harina, que eso comer en cantidades grandes, eso trae colesterol. Hay personas que no comen directamente masas, porque provoca mucho colesterol. Eso tiene propiedades que aumentan el colesterol. Y así muchas otras cosas que el nutricionista se las puede decir. Me puedo orientar como comer correctamente y como beber correctamente también, porque no va a cambiar lo que está bebiendo las gaseosas. Las gaseosas esas tienen un nivel muy alto de azúcar por otros refrescos que no tengan esa cantidad de azúcar. Y así va a poder vivir sano, en forma sana, y va a poder estar bien de salud, sentirse bien. Porque eso repercute en la acción diaria, en cómo uno se siente. Uno va a poder ir al mercado y llevar las bolsas si está en un nivel de azúcar razonable. Y con el colesterol también, porque está en la sangre y eso va produciendo una obturación en las arterias. Y eso dificulta la circulación, repercute en la acción diaria de la persona. Por eso es importante medir. Realizar el análisis de sangre es algo que no es perjudicial, no es dañino y es muy útil para saber en qué nivel uno está de azúcar, de colesterol y también vitaminas. Ahí surgen las vitaminas que a uno le faltan. Puede ser que uno se sienta cansado o que no recuerda bien las cosas, un problema de memoria. Hay muchas causas por las cuales pueden venir los problemas de cansancio y de memoria. Pero puede ser que le falte una vitamina, puede ser que le falta la vitamina B12 o le falta la vitamina D, por ejemplo. Muchas vitaminas que hacen que la persona baje en esos aspectos, que tenga menos memoria, esté más cansada. Hay veces que ese es el problema. La vitamina y todo se soluciona. O sea que es muy bueno hacer los análisis de sangre, no tener miedo, porque a uno lo ayudan a saber en qué situación está y qué debe mejorar. Y uno lo mejora con dieta, que es algo... Y dieta tampoco es rastringirse de todo. Hay cosas que no le conviene comer o beber. Eso el nutricionista se lo va a indicar. Y con eso la vida va a cambiar, va a llevar una vida sana y va a poder disfrutar de su vida a plenitud. Y se necesita alguna otra cosa, el médico se lo va a decir. Pero hay que ser responsable con la calidad de vida de uno. Uno tiene que vivir a pleno. Y para vivir a pleno deben realizarse los estudios que le indiquen si uno está bien o necesita hacer alguna corrección. Hasta aquí este video. Un muy buen día y espero encontrarnos muy pronto con una nueva transmisión.